El otro día que estaba Vito reaccionando al episodio 13 de las perrerillas de Mai Escuchamos un pedazo de lo que es la mejor canción Bueno, así se titula, esta canción nueva que va a salir posiblemente este fin de semana Con esto se me vino una curiosidad y se me familiarizó a algo que escuché antiguamente Se me hizo muy curioso y por eso voy a traer el video del día de hoy Comencemos escuchando este pedazo de este episodio La cual me hizo dar la idea de este video Así que voy a ponerlo y escuche con atención más que todo a cómo suena No quiero confirmar nada, pero más que todo es una curiosidad y una suposición mía Así que no quiero bardo ni salseo por ahí, por el chal, por los comentarios Ni por ningún otro lado, simplemente es algo para entretener Y bueno, comenzamos a escuchar nuestra parte donde Mike ya está cantando Lo que sería la próxima canción que va a sacar titulada La Mejor Canción La Mejor Canción La Mejor Canción ¿Podrías lanzar la arena hacia otra parte? ¿Qué? Oye, ¿no estás ya mayorcito para andar jugando con la arena? Bueno, voy a poner de nuevo para que escuchen atentamente cómo va Bueno, para que se le grabe un poco, ¿no? La Mejor Canción La Mejor Canción Ok, ahora, aquí es donde viene la parte interesante Ya que me hizo recuerdo No sé si hace un tiempo atrás ustedes han logrado captar Bueno, han... Supongo que lo conocen a Rubio Pero subió un video en 2019 donde se escucha a Mangel Bueno, el título dice Las Mil Voces de Mangel Y en esta parte, sencillamente en esta parte Se escucha... Lo voy a poner para que me entiendan Cántame ¿Qué te canto? ¿Qué te canto? ¿Qué te canto? Es un clásico esto, eh ¿Qué te canto, primo? Esta parte, escuchen Ok, han escuchado perfectamente, ¿no? Vamos a ir de nuevo al video Y vamos a poner... Ok, tiene... No sé, me están entendiendo que tiene un aire... ¿Qué va por ahí? Bueno, a esto de la voz de Mangel Le han sacado una cover Ahora, escuchen con atención A ver, aquí Ok, ¿escucharon? Vamos a volver a por aquí Ajá, y ahora vamos a ir al video De la parte donde canta Mike A ver... Eh... Por acá ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Pues tendré que estar de acuerdo Ojo, escuchemos de nuevo Ahora sí Aquí es donde se viene mi duda Y es que posiblemente tenga... Bueno Que yo sepa La mejor canción es algo... Eh... Inspirado por Mike Es algo que él creó, se podría decir Pero bueno Esto, como dije Es una suposición Es una curiosidad que yo tuve Y se me hizo familiar Quise compartirla Y este fue el video del día de hoy Coméntame ¿Qué tan cierta crees que sea esta teoría? O bueno Estas... Este sentimiento Que tengo Por este video que he hecho Así que Nah Déjame tu opinión Porque me encantaría saber Y te voy a leer Pero bueno Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así No olvides dejarme tu pedazo de like De suscribirte a este canal De activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!